Hoy día nos encontramos acá en el Centro Integral del Adulto Mayor. La instancia que nos ha convocado acá es una obra de teatro, gracias a un convenio con la Universidad de la Frontera y la Compañía de Teatro de la UFRO. Nos hemos enfocado especialmente en los públicos de los sectores rurales, en este caso de las escuelas rurales, para crear espacios de esparcimiento, ya que son ellos a veces los que nos tienen mucho espacio de salir afuera, de recorrer otra comuna o de asistir al teatro en este caso. Así que es muy buena la iniciativa de la UFRO de acercarnos al arte y el teatro de la arte escénica acá en la Comuna de los Sauces, donde se ha enfocado especialmente en hacer una itinerancia por la región. Así que estamos muy agradecidos, agradecemos también al alcalde Gastón Mella, que nos da todo el espacio para poder traer este tipo de actividades acá en la Comuna de los Sauces, y también a los actores que tuvieron una presentación y una actuación maravillosa y con los públicos de los establecimientos que están relacionados con las escuelas de Pivadenco, el Guindo Grande, la Escuela del Guindo Chico y de Villa Trintre. Y así poco a poco vamos a ir involucrando a todos los chicos de los establecimientos que se nos han ido quedando afuera para poder que todos participen de estas actividades culturales que se están trayendo a la Comuna de los Sauces. Esta obra de teatro estaba compuesta por dos cuentos chinos, Nian y el arquero aprendiz. Cuando aparezca el temible, terrible, Nian, vamos a gritar entre todas y todos. ¡Ahhh! La profesora que se da en el oído. ¿Ahora ustedes? ¡Vamos! ¡Uno, dos y... ¡Ahhh! Nosotros como teatristas nos gratifica mucho la posibilidad de tener estos espacios. Agradecemos mucho la gestión de la Municipalidad, del Departamento de Cultura, de Miriam, y la conexión que hizo con el PIRI y llegar así a nosotros, la compañía de teatro, porque nosotros estamos comprometidos con esta posibilidad de abrir el teatro, de acercarnos a espacios donde frecuentemente no lo está. Y la función de hoy día fue maravillosa, el público era exquisito, los niños y niñas se portaron súper bien, participaron muy bien, y nos regresamos muy contentos de esta experiencia. ¿Está dispuesto entonces a ayudar? Claro, si usted quiere un actor de carácter como yo, guapetón como yo, cuente un público, ¿vale? ¡El bonito, el caballero! Ya, este, bueno, pues, mano al lado de entonces, ya mire. Estamos muy contentos, no solo yo, sino que toda la compañía Ufroteatro de visitar los sauces, estar aquí, gracias a la invitación del PIRI, y con un público infantil tan tan exquisito como se portaron los niños hoy día, así que estamos bastante agradecidos. Muchas gracias por esta invitación. Y ojalá que sigan trayendo teatro, gracias también a los niños, eso de ir formando público, ¿no es cierto?, de que se vayan culturizando, es una buena medida, así que sigan adelante. Muchas gracias. ¡Anciano, viejo, sabio del juego! ¿Ya? Entonces, ¿queda claro? Ella, ella será su aprendiz. ¡Ah, ya! ¡Liu! ¡Liu! Una excelente invitación, felicitar a la unidad de cultura de acá de los sauces, por habernos hecho esta invitación. La verdad es que los niños estuvieron entretenedísimos y una excelente idea y una excelente gestión. Así es que ojalá que esto se repita y podamos en este resto de años que nos queda poder participar de una nueva actividad como esta. ¡Felicitaciones, linda actividad! Me gustó la obra, estuvo muy divertida y agradecerle a don Gastón Meya por la obra de teatro. ¿Cómo la pasaste? Mmm, bien, y me gustó mucho. ¿Qué sucede? ¡Oh, pero qué es evidente! ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, pero si es maquillado! ¿Pero por qué conectan lápidamente? ¡Es mi ala! ¡No! ¡Ay, estamos amando! Agradecer al Departamento de Cultura de la Municipalidad de los sauces y a la Universidad de la Frontera por esta gran obra que nos presentaron, como lo es el Nian y el arquero aprendiz, que se trataba de una filosofía china. Los niños lo pasaron muy bien, excelente, se divirtieron mucho y lo más importante que aprendieron, aprendieron del amor, de la solidaridad, de la paz. Así que muchas gracias al Departamento de Cultura y agradecemos este espacio, agradecemos a la Municipalidad y al Departamento de Educación también que nos facilitó el transporte para poder estar acá, así que muchas gracias. Pero primero quiero sentarme, la subida a la montaña me ha cansado mucho. ¿Qué te pareció la historia de los cuentos? Muy bonito y muy hermoso. Maestra, vaya el güey. ¡Ah, no! ¡Maestra, no me dispare! Maestra, no, maestra, no me dispare, por favor, si soy yo, un rato, soy, 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 soy un poeta nomás y si es anticrónico, no, no, como usted, que es una gran alquera. Gracias por ver el video.